bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo les voy a traer un tip de una posible nueva manera de agarrar a la altura y una de las mejores formas también de poder agarrarla y hacerlo bien fluido y demás ok ya digo no siento que que sea por así decirlo la mejor pero yo creo que hay algunos que otros que le cuesta hacer el 90 grados ok que les cuesta hacer esto que este tip capaz que le puede venir bien ok y ya gasta menos materiales y eso así que creo que le puede venir bien se lo voy a mostrar para eso para que ustedes puedan probarlo y si les gusta tenerlo en cuenta a la hora de agarrar la altura y demás así que se lo voy a mostrar bien rápido y les voy a mostrar cómo lo haría yo ok en una pelea de construcción imagínense que estamos en un cubo y que tenemos uno de aquel lado a media distancia por así decirlo vamos a editar la pared para poder salir obviamente y lo que vamos a hacer es poner escalera de arriba abajo así y cuando ponemos una más acá no ponemos la de arriba o sea que no esté una arriba la otra tenemos que tiene que haber una acá y acá arriba no tiene que haber escalera así nosotros enganchamos un tejado y lo que hacemos con este tejado es editarlo y hacer así ok cuando ustedes editan la izquierda del tejado ok cuando editan el tejado normal es así lo que ustedes tienen que hacer es editar este cuadrado acá este lo editan y ya así lo que se hace es como una línea así como para poner una escalera justo ok que es simplemente vienen hacen el giro este y queda la carrera enganchada y pueden seguir subiendo ok ya digo esta me parece una muy buena forma que les puede servir a mucho a ustedes que les cuesta hacer el 90 grados y eso así que eso sería de esta forma vamos a ver si lo puedo mostrar rápido ok ustedes están en el cubo así hay uno de aquel lado lo que hacen es editar el la pared está escalera de arriba abajo tejado siguen subiendo ahí pueden seguir subiendo si quieren pueden poner un tejado tranqui ahí tranquilo y ahí lo hacen rápido entienden me parece que es una muy buena forma para la gente que le cuesta el 90 grados pero bueno después de hacer eso obviamente ustedes buscan la forma que les quede más cómoda para seguir pero pero yo creo que es una muy buena forma y que les puede servir mucho por eso lo voy a traer en este vídeo aparte de que cuando ustedes vean este vídeo seguramente voy a estar en stream de fornes así que si se quieren pasar pues va a estar el link en la descripción es en twitch así que eso cuando ustedes lo vean voy a estar en directo y seguro me van a poder ver por ahí porque no tenía nada para subir hoy la verdad y en este directo seguramente que saque contenido para traerles así que pues mañana y eso voy a estar trayendo más contenido amigos así que eso este que esto me pareció bastante bastante interesante y aproveché que no tenía nada de contenido para subir para subir esto ok así que se los muestro rápido de vuelta editas escalera una vez que hay una escalera arriba de la otra pueden subir un poco más obviamente editan el tejado izquierdo dan el giro y pueden subir ok es simple acá unimos la escalera así y así aparte es muy fácil una vez que lo tienen en cuenta como vieron yo no me equivoqué ninguna ninguna vez y eso ahí está y perfecto mío así que eso hermanos espero que les haya gustado el vídeo el tip díganme qué les parece ya digo hay mucha gente que va a decir fue para mí no sirve para nada es mucho mejor el 90 grados yo ya digo para mí es mejor también el hacer un 90 grados normal pero cuando estás con pocos materiales y cuando no te sale muy bien el 90 grados y eso yo creo que esto puede venir muy bien para esa gente así que eso amigos dejen un like si les gusta y nos vemos en el próximo vídeo chau